...que eran los cinco latinos de España, y yo no tuve dimensión hasta la primera vez que fui a España, y que realmente descubrí qué significaba para el mundo de la canción hispana la trascendencia y repercusión que tenía esta mujer, ídolo absoluto por esas tierras. Y como para mí, como para ustedes, un placer cada vez que se la escucha, porque es de las personas que canta desde adentro, de verdad, y que es una mujer espléndida y profesional, quiero decirle que esta noche Imagen de Río se enorgullece en que comparta hasta la una y media de la mañana, de este lado, porque ella dice que del otro lado lo comparte muchas noches, Estela Raval, nuestro propio. Estela Raval Padre Tierra, mira por mí, Padre Tierra, mira por mí, Ayúdala a mi mamá santa, pa' que crezca lindo el país, Padre Tierra, mira por mí, 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo